Hola, soy Rodrigo Rivas, actualmente en la provincia del Sur, particularmente desarrollo una misión en el Colegio de Comunidad de Uruguay, colaboro con el área de gestión de economía financiera de la provincia. Fui invitado a escribir algunas líneas de proyecciones sobre el capítulo 9 del libro Voces Maristas, escrito por Eni Pudú, y quería compartirles los titulares de ellos. Pudú trae que un buen líder necesita ser en simultáneo historiador, administrativo contemporáneo, profeta, y creo que haya una composición muy potente que puede ayudar mucho a nuestro ánimo y también. Y si el historiador nos permite conectar con esos orígenes, esos pilares esenciales y fundantes que nos afina, y ser analista contemporáneo nos permite hacer una evaluación crítica en forma actual y dado en el mismo que nos está teniendo, es un elemento clavo. Y el ser profeta todo lo define como aquel que intuye en el futuro. Y poder hacer esa conjugación de forma sistemática de posterior ahora a la lista del profeta, creo que nos puede permitir intuir qué es lo que va a venir y prepararnos para ello. Quería también invitarlos a, como dice en el título del capítulo, a ser centeneras de la aurora. Los invito, me invito a estar atentos, esa mirada sensible que está esperando aquellas luces que van a venir. Pero como maristas, y así lo hemos empezado a hablar de la historia, no es una espera pasiva, sino que es una espera activa, que lo que hace es que cuando esas luces lleguen, los esperen prontos para recibirlas y poder desarrollar lo mejor posible en función con aquello nuevo que está por llegar. Gracias. 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 Gracias.